En este paso vamos a rotear las salidas, vamos a la capa de masters, buscamos el grupo estéreo llamado master, subimos el volumen Le podemos cambiar el nombre si quisiéramos Y en outputs vamos a decirle donde tenemos conectados los canon que van a llevar la señal del master a las potencias del sistema de sonido En este caso voy a usar las salidas internas de la consola 7 y 8 Ahora vamos a ir a la capa de los matrix para hacer una salida matrix para el sub en mono Usaremos el matrix 1, subimos el volumen, cambiamos el nombre Le informamos que en la salida 6 interna de la consola conectamos el canon que llevará la señal Ahora lo único que resta hacer es ingresar a matrix la señal del PA y esa señal enviarla al matrix de los subs Y se hace así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video